En una audiencia sin precedentes, el presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, tuvo que testificar ante el Congreso de Estados Unidos para responder ante el mayor escándalo de filtración de datos que enfrenta su compañía. Zuckerberg, de 33 años, se enfrentó a un duro interrogatorio ante los legisladores del Partido Demócrata y Republicano en el Capitolio de Estados Unidos. Y estas fueron las principales conclusiones. Pidió perdón, asumió toda la responsabilidad y los legisladores dejaron claro que consideran que la política de privacidad de Facebook es inadecuada, teniendo en cuenta que los términos y condiciones de privacidad son poco claros y extensos y muchos de los usuarios no los leen. La mayoría de interrogantes pusieron en aprietos al líder de la red social. Por ejemplo, el senador Dick Durbin le preguntó, ¿se sentiría cómodo compartiendo con nosotros el nombre del hotel en donde se hospedó anoche? Eh… Eh… no. Zuckerberg admitió que fue uno de los 87 millones de usuarios afectados por esta filtración y dijo que está investigando qué otras aplicaciones han podido utilizar los datos de los usuarios de manera inapropiada. El presidente de Facebook se mostró nervioso e incapaz de responder cuando los legisladores insistieron en preguntarle si estaría dispuesto a cambiar su modelo de negocio para proteger la privacidad de sus usuarios. Finalmente, señaló que trabaja con el fiscal especializado de Estados Unidos que se encarga de investigar la injerencia rusia en las elecciones de Estados Unidos y que además se está enfocando en herramientas de inteligencia artificial que le ayuden a combatir este tipo de problemas. El futuro es incierto y quedan muchos interrogantes sobre las medidas que se van a tomar para que los usuarios tengan el mayor control. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!